Hola, ¿qué tal? Soy Guiomar y llevo más de 15 años formando a profesionales y empresas en tecnologías de Internet y en marketing digital. Hoy te quiero explicar cómo puedes eliminar de una manera muy rápida varias filas y columnas en Excel vacías. Es frecuente que te encuentres con tablas y hojas de Excel donde necesites eliminar rápidamente varias columnas y filas que estén en blanco o vacías y que además puede que no estén seguidas. Para este tutorial estoy utilizando la plantilla Hoja de gastos e ingresos que forma parte del kit de plantillas personalizables que he preparado para el curso básico de Excel y que te invito a que descargues a través del link que encontrarás en la descripción del vídeo. En esta hoja de detalle de gastos he incluido una serie de filas en blanco que no me aportan nada que quiero eliminar. Lo primero que voy a hacer es borrar esta fila con este encabezado de la manera tradicional. Es decir, seleccionando la fila le doy al botón derecho del ratón y presiono eliminar. Ahora vamos a por las filas en blanco de nuestra tabla. Si fuesen muy pocas filas o estuviesen todas juntas podrías situarte encima de ellas y con el botón derecho del ratón podrías dar al botón eliminar tal y como acabas de hacer. Pero existe un método mucho más rápido y fiable cuando son múltiples filas en blanco lo que quieres borrar. Primero debes seleccionar todo el rango de celdas donde se encuentran las filas a borrar. Las seleccionas arrastrando con el ratón hasta cubrir todo el rango de celdas. Una vez seleccionada la tabla te diriges al botón de buscar y seleccionar que es el de la lupa y que encontrarás en la pestaña de inicio. Lo despliegas y seleccionas ir a especial y una vez ahí seleccionas celdas en blanco. Ves que te ha seleccionado todas las filas en blanco de tu tabla. Una vez hecho esto le das al botón derecho del ratón y ya puedes presionar eliminar filas de la tabla. También podrías acudir a este botón de eliminar y seleccionar también filas de la tabla. Con cualquiera de ambas opciones habrás eliminado todas las filas que te sobraban. Ahora permíteme recordarte que me ayudas muchísimo dándome un like si te gusta este vídeo y si no quieres perderte otros vídeos como este suscríbete al canal activando la campanilla. Seguimos. Vamos ahora a insertar unas cuantas columnas en blanco en nuestra tabla, colocándonos encima y dando a insertar con el botón derecho del ratón. Recuerda que siempre debes situarte a la derecha de la columna donde vayas a insertar tu nueva columna. Si quieres aprender las diferentes formas de insertar columnas sin filas en Excel te aconsejo que veas el tutorial que aparece en pantalla. Una vez introducidas las columnas en blanco repetimos la operación aprendida. Para ello debes seleccionar toda la tabla situándote encima y arrastrando con el ratón. Dirígete al botón buscar y seleccionar, ir a especial y ahí selecciona de nuevo celdas en blanco. Como ves te estás seleccionando todas las columnas en blanco de tu tabla. Una vez hecho esto puedes darle al botón derecho del ratón y presionar eliminar columnas de la tabla o también puedes ir al botón de eliminar de la página de inicio seleccionando columnas de la tabla. Y ya está, ya has eliminado todas las columnas y filas en blanco de tu tabla. Recuerda dar a la campanilla si quieres mantenerte informado de todos los vídeos nuevos que vayamos subiendo al canal. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente tutorial.